Se trata de Michelle, una joven que vivió una situación que preocupó a sus vecinos, según contó en su cuenta de TikTok. Salió de su casa a pasar una noche distinta con amigos, pero en un momento de la noche recibió un correo de una de sus vecinas, al cual no le dio importancia y desató un malentendido, que terminó con la policía en su casa, ya que ante la falta de respuestas, los vecinos pensaron lo peor, pensaron que había muerto. Acabo de descubrir que soy la vecina del infierno. Salí anoche y me desperté con un correo electrónico de mi vecino, que llegó alrededor de las 9.45, diciendo, Hola Michelle, tu alarma contra incendios estuvo sonando durante horas y tu luz está encendida, así que me preocupa que estés en casa y que haya habido un accidente, dijo Michelle en el video de TikTok. Como la alarma sonaba y sonaba y la joven no respondía, sus vecinos pensaron que había habido un accidente doméstico. Todo el barrio se alertó ante la falta de respuesta de la joven y decidieron llamar a la policía, ya que pensaron que le había pasado algo. Uno de los vecinos contaba con un juego de llaves del departamento de Michelle y de esa manera pudieron ingresar y corroborar que nada malo había ocurrido y que la joven no se encontraba en su casa. Todo parecía indicar que la alarma contra incendios tenía una falla que la hizo sonar por más de cinco horas sin parar durante la noche que la joven había salido a divertirse con sus amigos. Por su parte, solo se trató de un malentendido y nada malo le había ocurrido, tanto a Michelle como a su casa y sus vecinos finalmente pudieron quedarse tranquilos. En TikTok, cuando la joven realizó su descargo diciendo que se sentía mal por lo ocurrido, miles de usuarios salieron a consolarla, alegando que no había sido intencional, sino que se trató de una confusión.